A continuación seguiremos abordando el posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona porque en este caso el Bayern se ha pronunciado al respecto. Hablaremos de las negociaciones para la renovación de Sergi Roberto, de la posible vuelta de Miralem Pjanic y de Ansu Fati que se ha mojado sobre la dura competencia que va a tener que afrontar cuando vuelva al equipo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Bayern ha dejado clara su postura sobre el posible fichaje o el interés del Barcelona en Robert Lewandowski. El Bayern de Múnich ni mucho menos ha dicho su última palabra con respecto al futuro del Robert Lewandowski. Pese a que se dice que el delantero polaco tiene casi decidido que quiere dejar a Alemania, el cuadro bávaro todavía confía en renovar su contrato que vence en 2023. Parece que las negociaciones entre ambas partes siguen vivas y que la situación podría dar en cualquier momento un giro de 180 grados en beneficio del germano. Este pasado lunes en Polonia apuntaron que el de Varsovia tenía un acuerdo cerrado con el FC Barcelona para llegar este verano. Faltaría que los jules alcanzaran un trato con el Bayern para formalizar el traspaso que llevaría al 9 al Camp Nou. Sin embargo, en Múnich están lejos de dar esta información como verás, tal y como lo demuestran las declaraciones de Oliver Kahn al diario Muncher Merkel. El exportero del equipo alemán y actual director general de la entidad dejó claro que en el club están muy tranquilos con el caso Lewandowski, a pesar de todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación. No estoy ni mínimamente preocupado por estas situaciones. De hecho, estoy muy relajado. Las voces de fuera no nos presionan, afirmó la leyenda bávara. Kahn insistió en que en el Bayern no están alarmados por el supuesto acuerdo entre el Barça y Lewin y defendió la férrea postura de los múnichenses en materia de renovaciones. Mientras duren las charlas, estoy tranquilo. No permitiremos presiones de fuera, destacó refiriéndose también a las negociaciones con Thomas Müller y Manuel Neuer, que al igual que el polaco acaban contrato en 2023. Habrá que ver qué ocurre al final con el Internacional por Polonia, ya que es un tema que podría marcar la próxima temporada en Europa. Si el Barça consigue ficharle, se hará con el 9 más goleador de las últimas campañas y subirá dos escalones de golpe por poder competir contra los mejores equipos de Europa. El Bayern, por contra, bajaría su poderío ofensivo y probablemente no conseguiría fichar un crack del nivel de Robert. Por tanto, esto es lo que dice el Bayern. Vamos a hablar ahora de Sergio Roberto y su posible renovación con el equipo culé. El futuro de Sergio Roberto podría haber dado un giro de 180 grados. Las negociaciones para la renovación de su contrato estaban rotas y todo apuntaba que el cantarano de la Masía dejaría las fichas del FC Barcelona y haría las maletas hacia un nuevo destino. Sin embargo, la situación habría cambiado y tanto los agentes del jugador como la entidad azulgrana habrían acercado posturas para asegurar la estadía del futbolista. Según ha informado Cataluña Radio, desde las oficinas del Camp Nou, se han puesto en contacto durante la tarde de lunes con Josep María Orovic, representante de Robert. Yuskar Tena, CEO del Tactic Group, para retomar las negociaciones y llegar a un acuerdo en referencia a la extensión del contrato del histórico centrocampista Blaugrana. Sin embargo, no ha habido ninguna determinación al respecto y el director de fútbol de los catalanes, Mateo Alemani, junto a su mano derecha, Jordi Kripp, han decidido verse de nuevo con los representantes del futbolista durante la próxima semana para continuar las conversaciones. Según informaciones de Mundo Deportivo, la propuesta sería de dos años, pero podría matar a un 1-1 en muestra de la buena predisposición que tienen los culés. En Can Barça esperan poder seguir contando con el polivalente jugador a quien consideran una vaca sagrada y un miembro importante en la historia de la entidad. El último fin de semana, el vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Yuste, se pronunció al respecto de la renovación y aseguró que estamos hablando con su agente y con el jugador. Es un futbolista de casa y espero que las negociaciones acaben bien. Sergi Roberto desea continuar su aventura como Blaugrana. La intención del futbolista siempre ha sido seguir bajo las órdenes de Xavi Hernández, con quien además tiene una muy buena relación, ya que compartieron vestuario cuando el de terraza era jugador. Varios clubes han tocado la puerta del centrocampista e incluso le han hecho llegar una oferta concreta, caso Atlético de Madrid. Pero el futbolista no quiere salir de la ciudad gondal y hará todo lo posible por quedarse. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores cedidos por el Barcelona, de Miralem Pjanic, y es que su actual equipo, el Besiktas, se ha pronunciado sobre su futuro. El Besiktas, uno de los tres clubes más prestigiosos de Turquía, aún no tiene planes concretos para Miramen Janik, jugador del Barcelona cedido hasta el final de la temporada, según informa el club. En estos momentos, desde luego, no hay todavía una decisión tomada al respecto. La temporada continúa, dijo el director deportivo del Besiktas, Seyoun Kazansi. Al ser preguntado por el futuro de Janik en rueda de prensa. Demintió así rumores aparecidos esta semana en la prensa turca, según la que ya se había decidido devolver a Janik al Barcelona al terminar la temporada. Kazansi subrayó que el nuevo entrenador del equipo, el francés Valerian Ismael, que llegó en marzo pasado, está elaborando un informe sobre todos los jugadores del club que entregará en las próximas semanas y que solo después se tomarán las decisiones tanto para Janik como para Mishy Basuaji, cedido por el Chelsea. Se podrá volver a tomar decisiones una vez que Valerian haya entregado el informe. Respecto a Basuaji, el Chelsea está ahora en una situación diferente. El Barcelona es un club que vive unos problemas económicos, evaluó Kazansi. En el marco del informe del entrenador se iniciarán conversaciones intensivas, pero por ahora no hay todavía una postura clara del entrenador ni respecto a estos dos jugadores ni a los demás, insistió el director. Janik ha tenido una participación discreta esta temporada, en la que salió como titular en 15 de las 29 jornadas disputadas hasta ahora, aunque participó también en otros tres encuentros saliendo desde el banquillo. No ha marcado ningún gol y ha dado dos asistencias. Actualmente, el Besiktas se halla en séptima posición en la Superliga Turca, lejos de los puestos de cabeza de los que están acostumbrados. Kazansi aseguró que para el futuro, el Besiktas intentará solo acordar préstamos con opción de compra para poder mantener al jugador si se queda satisfecho con él. Pero recordó que esto también dependerá del presupuesto disponible. En este sentido, señaló la posibilidad de mejorar las cuentas con una hipotética venta del centrocampista brasileño Alex Teixeira, fichado en agosto pasado. Y ya para acabar, vamos a hablar de Ansu Fati. Es que el canterano se ha mojado sobre la competencia que habrá cuando vuelva en la delantera del Barça. El regreso de Ansu Fati a la disciplina del FC Barcelona es el momento más esperado por los hinchas al Sulgrana. El jugador ha estado de baja desde el pasado 20 de enero cuando tuvo que abandonar el campo de San Mames tras una lesión en el tendón proximal del bicefemoral de la pierna izquierda. Finalmente, el jugador se ha vuelto a entrenar junto a sus compañeros y trabaja en su regreso que, aunque está cerca, aún no tiene fecha definida. Mientras tanto, el jugador ha vuelto a hacer acto de presencia ante el público en la presentación de la 17ª edición del libro Relatos Solidarios del Deporte, un proyecto del que es padrino y el cual es realizado sin fines de lucro y cuyas ganancias serán destinadas a la fundación Paya Pupas que se encarga de ayudar a los niños ingresados en hospitales. En el acto, Ansu habló del progreso de su lesión y sobre la situación de los delanteros en el Barça. Sobre la dura competencia que se conseguirá en ataque, donde los catalanes cuentan con varias opciones en buen estado de forma, el jugador ha querido restar la importancia y ha asegurado que lo importante para él es poder ayudar al conjunto de Xavi. La verdad es que estamos en el Barça y siempre vendrán los mejores jugadores. Estoy tranquilo, depende del míster, puedo ayudar al equipo, afirmó el delantero. Además, se ha expresado en referencia a su lesión y el progreso de la misma, sobre lo cual ha declarado que estoy trabajando, espero que pronto poder estar ya con el equipo. No sé cuándo volveré, veré día a día y en función de las sensaciones. Lo decidiré con el míster y los preparadores. Poco a poco, asimismo añadió que la última recaída fue un momento duro. El club me apoyó en todo momento y he estado muy tranquilo porque han estado a mi lado. La joven Perla de la Macía también ha mostrado las sensaciones que le ha dejado la llegada del de terraza al equipo. El cambio de entrenador nos ha venido muy bien. Los jugadores ahora tenemos una mentalidad diferente de trabajar más y se ven los resultados. Aseveró el 10, Blaurana. Xavi es uno de los que espera con ansias la vuelta del futbolista, pero es consciente de que lo mejor para él es llevar las cosas con calma y aguardar hasta que Fatih esté al 100%. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!